Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy a este seminario que desde el día de ayer ha iniciado. Para mí es un honor que se me extienda la invitación para poder compartir algunas de las experiencias que hemos tenido y que nos parecen importantes, sean valoradas por todos ustedes en sus ejercicios profesionales. El día de hoy vamos a traer un tema bastante interesante que lo que me ha llamado la atención es que no se haya estudiado con la importancia que esto debe tener y que de alguna manera sea un punto relegado que nadie se ha puesto a analizar y que tiene consecuencias fundamentales para la justicia, para nosotros como ciudadanos, para la judicatura y en general para todo lo que es el sistema democrático republicano que tenemos. Ese nombre es raro, extraño, que no me lo sé todavía, es la paradoja de la valoración de la prueba de manos de personas juzgadoras, que es somos personas cualquiera, somos seres humanos que tenemos una serie de limitantes y que de pronto se nos coloca en un puesto muy importante como es el de ejercer justicia y bueno, vamos a preguntarnos durante estos minutos quiénes son las personas que están ahí, qué circunstancias los rodean y eso cómo puede afectar o no la resolución final de un caso. Bueno, empecemos un poco. Como ustedes saben, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece cuál es la plataforma en la cual se van a hacer una serie de nombramientos y establece que efectivamente es el Poder Judicial llamado a nombrar las personas juzgadoras para que procedan a resolver los conflictos de la sociedad. ¿De dónde se sacan ese grupo de personas, hombres y mujeres que llegan a resolver conflictos que como un tercero imparcial nosotros como ciudadanos le confiamos esa enorme responsabilidad y que nosotros renunciamos entonces a nuestro derecho, por ejemplo, de venganza, a nuestro derecho de resolver el conflicto de propia mano y se lo damos a este tercero? Pues de nosotros, de los mismos ciudadanos, o sea, y por eso es que no nos debe extrañar que dentro de la judicatura las personas que están ahí tengan las mismas virtudes y los mismos defectos que la comunidad costarricense, porque son desde ahí, no vienen de otra parte. A mí me llama la atención cómo al inicio de estas labores la gente se me acercaba y me decía ¿y usted qué estudió para ser juez? ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cómo de dónde viene? ¿de qué planeta viene para que venga a resolver eso? No, no, vengo de ahí, soy vecino suyo, o sea, entienda que somos iguales, simplemente es una responsabilidad. Ahora, el problema es que al sacarlos de ahí, pues hay todo un procedimiento y creo que esto es muy importante resaltar que la ley de carrera judicial ha establecido parámetros bastante objetivos que ha tratado de extraer un montón de criterios que ahora inclusive han sido sometidos a discusión en otras esferas de nombramiento, en donde se pierde la meritocracia. ¿Qué quiere decir? Ya no se escogen a las personas por sus capacidades o por su idoneidad, sino por otros criterios de carácter político, a mis amigos, a las personas que puedan de alguna manera favorecer mis criterios y no porque sean lo más probos, no porque sea la persona más adecuada y esto nos interesa a todos. Cuando nosotros vamos a la Caja de Costa Rica de Seguro Social queremos ver frente a nosotros la mejor persona que sepa sobre oncología porque tenemos cáncer. Bueno, lo mismo pasa con la judicatura, queremos que ahí al frente esté la persona con mayores conocimientos, con mayores valores para que resuelva mi caso y no que sea el amigo, el primo, el familiar de alguien. Bueno, tenemos esta ley de carrera judicial que de alguna manera ha ayudado de manera importante a quitar la subjetividad en un grado reconocible, no total, no es perfecta, pero sí digamos ya no están al arbitrio de ciertos grupos de poder dentro del Poder Judicial. A partir de ahí se hace una escogencia y llegan las personas a ser nombradas como personas juzgadoras. Como me imagino que no me están tomando fotos a mí, sino la presentación, la presentación la dejé aquí al compañero y después de la charla con mucho gusto se la puedo facilitar a todas las personas que les interese o quiera que se las copie o se las mande por correo con mucho gusto. Ok, ¿qué deben tener esas personas que llegan a esos puestos de tanta responsabilidad? Una serie de principios fundamentales y mínimos, ética, independencia, imparcialidad, integridad, idoneidad e igualdad. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Sólo palabras vacías, bonitas de sábado por la tarde? No, la ética es todos aquellos criterios que nos van a servir para que esa persona que va a definir sobre los bienes, sobre el patrimonio, sobre la riqueza nacional, inclusive sobre el mismo ser humano, pues sean los mejores, sean las personas más rectas en su actuar. Esos principios de ética también nos obliga a trabajar con honestidad. Eso quiere decir que sean seres humanos que en la medida de lo posible sean no cuestionados, sino que sean personas que generen credibilidad dentro de sus pares, dentro de su sociedad. También necesitamos independencia. Esto es fundamental. O sea, para que nosotros tengamos, y esto nos interesa a todos, un fuerte poder judicial representado por mujeres y hombres juzgadores deben ser independientes. Nadie les debe decir cómo resolver. Y esto no es un derecho del juez para resolver la arbitraria antojadizamente. No, es un derecho de todos nosotros como ciudadanos para cuando estemos esperando que alguien resuelva nuestra causa, lo haga con base a la ley y la Constitución. Nada más. Nadie le va a estar diciendo al oído cómo tiene que resolver. No va a responder a intereses oscuros, turbios. No. Va a ser según la ley y la Constitución. Y con eso vamos a sentir una gran tranquilidad. Y por eso es que la independencia es fundamental. Esa independencia también la debemos entender como esto. Y pongamos mucha atención porque aquí empezamos a aterrizar un poco al tema que venimos a exponer el día de hoy. Para que una persona trabaje con independencia quiere decir que solamente la ley lo va a compeler. Por ahí decíamos hace muchos años en la universidad de que un juez no tiene poder. Un juez lo único que hace es resolver con respecto a eso. Poder tiene el pulpero que puede escoger entre si compra Coca-Cola o Pepsi o si compra picaritas o otra marca. El juez no puede salirse de un marco estricto que lo compele a resolver de determinada manera. Y por lo tanto tengo que estarme ajeno a presiones, amenazas, interferencias o para favorecer a un amigo porque tiene dinero, porque no tiene dinero, porque me puede hacer un favor o porque posteriormente me puede nombrar en otra posición. Eso es lo que evita la independencia judicial. También detenemos el valor de imparcialidad. Nada debe ser sesgo para que esa persona resuelva de una u otra manera. No debo yo verme compelido por cuestiones morales, ni éticas, ni religiosas, ni de dinero, ni de prejuicios, para que yo favorezca o perjudica a alguna de las partes. Y a veces, y eso es lo que vamos a ver, y esto es lo diverso de esta ponencia que les vengo a proponer, a lo que normalmente hablamos. No se trata de cuestiones de corrupción, sino de cuestiones de íntima convicción que podemos tener nosotros como personas juzgadoras debido a nuestro historial. ¿Por qué? Porque les dije, somos personas de carne y hueso, que nos gusta el saprisa, que nos gusta comer carne, que somos de una afinidad ideológica, religiosa y que al final nos ponen esta gran carga y responsabilidad que es resolver. Esa imparcialidad también la debemos entender con que en caso de que yo sienta que hay una fuerza ajena, extraña a mí, para este caso en particular, debo inhibirme. Debo dar un paso atrás y decir, no, aquí yo me siento afectado a la hora de resolver, aquí hay algo que a mí me hace una fuerza indebida, extraña, pero no estamos hablando de alguien necesariamente que me está amenazando, sino que por mi experiencia de vida, mi resolución posiblemente esté alejada de lo correcto por lo que yo en particular creo. Y ya vamos a profundizar un poco más ese tema. La integridad, debemos tener las personas juzgadoras, pues, una serie de valores que debemos llevar, no solamente a nuestra vida profesional, sino a nuestra vida privada. Es fundamental y ahí hay un poco lo que debemos entender por esa integridad. Porque si alguien debe estar, no en la Casa de Cristal de Luis Guillermo, no, no, es otra cosa totalmente, realmente viviendo con transparencia y por eso es que muchas veces, inclusive he sido criticado por algunos compañeros que dicen, pero ¿por qué usted está diciendo que nos pueden revisar las cuentas de los bancos? Porque si nos pueden revisar, porque si usted escogió esa profesión, quiere decir que usted tiene que ser totalmente abierto a todo y que me revisen absolutamente todo y que mi vida sea sometida, pues, a un escrutido. Vamos a dejar de lado algunas cosas meramente personales, pero que nunca afecte esa idoneidad y esa fe que se le debe tener en el buen sentido de la palabra. Entonces, la integridad debemos entenderla desde varios puntos de vista. Una conducta irreprochable a la vista de un observador razonable, no aquella persona extrema que va a decir, pero ¿cómo es posible? Se tomó un trago, eso no puede ser. No, 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 una persona promedio que sepa que pues también nos gusta, también tenemos nuestras falencias y pecados. No se trata de santos, ni de santas, no, no, se trata de seres humanos que pecan, que cometen sus errores, pero que son personas que deben ser probas y deben tener un nivel de credibilidad más por encima de una gran mayoría. ¿Por qué? Porque se lo deben a quien le van a resolver. Necesitamos también la idoneidad, importantísimo, y esto es un tema también que se ha tocado. No es posible que yo pretenda ocupar un puesto para el cual no estoy preparado. Y estar preparado no es un punto de llegada, es un camino. Nos tenemos que estar preparando día a día. Ustedes, muchos que están iniciando esta hermosa carrera de Derecho y otros que llevan años, deben entender que el día que no estudien, ese día van a ser menos abogados, porque todos los días hay nuevas leyes, nueva jurisprudencia, nuevas interpretaciones, nuevas normas, y tenemos que estar al tanto de todo eso. Nuevas ideologías, ¿cómo es posible? Y yo me pregunto cómo es posible que los altos funcionarios de materia penal en Costa Rica no sepan prender una computadora. No saben, no tienen correo electrónico. Y son los que resuelven en última instancia todo lo que son delitos informáticos. Vaya a hablarle lo de Bitcoin, que habló esta mañana el compañero Julio. No tienen ni idea qué es. Y ellos son los que resuelven en una instancia. Mire, por favor, dé campo a otras generaciones que dominan un poco más esto y que conocen su realidad y su entorno. Entonces, uno principio fundamental es la idoneidad. El ser idoneo es una responsabilidad diaria de estarnos capacitando, aprendiendo, no solamente de derechos, sino de la realidad cada vez más profunda y cambiante. Idoneidad, bueno, esa corrección para poder entender y desempeñarme en las diferentes labores. También algo muy importante, el abogado tiene que saber derechos, es bonito, pero lo que debe ser es una persona con grandes valores. Entonces, un poco la unión, la mezcla de esas dos cosas. Y por último, la igualdad. Debemos resolver viendo a todas las personas como seres humanos con la misma dignidad, derechos y prerrogativas. Ninguna persona juzgadora se puede dar el lujo de considerar que hay seres humanos de segunda, que hay personas que pueden tener menos valores o menos derechos que otras. Y en eso podemos generar problemas en la percepción, porque ustedes saben que no todos somos iguales en este mundo. Y actualmente, pues, hay un interés en señalar a la gente en diferentes equipos, grupos, en donde unos son mejores que otros. Y cuando uno dice, no, estas personas se tienen que bailar, se tienen que tratar con dignidad humana, principio básico. Ya puede sonarle feo a otros que consideran que no tienen derechos. Lo remito a toda la discusión de los derechos que tienen, por ejemplo, las personas sexualmente diversas y demás. Que eso es un tema que a algunos les molesta, porque uno dice que tienen los mismos derechos que los demás, porque ya lo etiquetan con algunos sectores. Todos somos iguales para la ley. Y si alguien tiene que morir por eso, es la judicatura. Nunca podemos discriminar por nada. Es que vea, ahí lo dice. Eso es algo básico de los derechos fundamentales del ser humano. No podemos hacer discriminación por raza, género, color, religión, nacionalidad, capacidades. Nunca, desde ningún punto de vista. Y tenemos que luchar por eso. Es, entonces, fundamental este principio dentro de la judicatura. Ahora, ya agarramos a esas personas por medio de la carrera judicial. Ya están nombradas como jueces. Ya les dijimos que tienen que cumplir con todos esos principios. ¿Para qué? Porque al final tienen que hacer esto. Y aquí es donde entramos a la parte complicada. Esa persona que proviene de nuestro vecindario, esa persona con virtudes y efectos, con gustos y preferencias, con errores y que tiene todas las características de cualquier persona promedio de Costa Rica, tiene que juzgar, valorar la prueba y tiene que resolver. Nadie más. No va a ser una deidad, no va a ser un extraterrestre, va a ser un ser humano a que se le dé eso. Entonces, aquí es donde empezamos con una dicotomía. Si lo hace bien, pues en buena hora. Eso sería lo ideal. Ese es el deber ser. Pero no lo que ocurre. Hay dos caminos para verificar este tema. El camino terrible y oscuro de la corrupción, en donde de manera dolosa, con conocimiento y voluntad, que estoy fallando en contra de esos principios, lo hago porque me voy a ver beneficiado, porque voy a perjudicar a alguien, porque voy a tener una ventaja económica. Esa es la corrupción. Por favor, alguien que le diga a don Jorge Echavarría, que no sabe muy bien de este tema. Esa es la corrupción. Pero por el otro lado, y esto me parece fundamental, los prejuicios. Este es el tema olvidado. Resulta que nos puede afectar tanto más que la corrupción si nosotros no nos empoderamos de esta situación. Y esto lo estamos ahora enfocando desde el punto de vista de la judicatura, pero nos sirve para todos nosotros. Por favor, en lugar de jueces, piensen en la posición, la labor que ustedes hacen y el resultado va a ser igual, inclusive a nivel de vivencia personal. Entonces, nos vamos a preguntar de ahora en adelante los prejuicios. ¿Cómo me afecta a mí, como ser humano, mi labor diaria, los prejuicios, mitos y preconcepciones que, como ser humano, he ido acarreando, juntando y sumando a lo largo de mi vida que todos la tenemos y el solo hecho de no saber que las tenemos ya es un problema? Entonces, vamos a buscar un poco ese tema. ¿Cuál es el problema? Esas personas que escogimos nosotros van a tener entonces una serie de aspectos preconcebidos que los ha tenido desde la cuna, que depende de su familia, que depende de lo que le enseñaron, de su educación y de su cultura. Vean este video, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señorita! ¡Gracias! 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 ¿Quién aquí en el espacio era el cloncador? ¿Quién es el abuelo de los padres? Y luego de repente hay nosotros, nosotros que creemos en la vida después de la muerte, nosotros que hemos visto UFOs, y todos nosotros que amamos bailar, nosotros que hemos sido guiados, y nosotros que hemos guiado otros. Y luego hay nosotros, los luchos que hemos tenido sexo esta semana, nosotros que somos brokenhearted, nosotros que estamos malo en amor, nosotros que nos sentimos solos. Nosotros que somos bisexuales, y nosotros que reconocemos la coragem de otros, nosotros que hemos encontrado el significado de la vida, y nosotros que hemos salvado vidas, y luego hay todos nosotros que solo amamos Denmark. Entonces nosotros nos dividimos en diferentes grupos, y el problema es que cuando yo estoy con una gran responsabilidad, supongo que mi grupo, mis creencias y mis valores son las únicas y las que se deben respetar, y los otros están mal, los otros deben ser juzgados, y los otros tienen que ser, se les debe aplicar la ley de diferente manera. Todos nosotros, y esto no nos podemos liberar nadie, tenemos una serie de creencias a partir de nuestra religión, por ejemplo. Eso quiere decir que mi religión me va a indicar cómo resolver un caso, y esto ya ha tenido afectaciones dentro del Poder Judicial, cuando por ejemplo debo resolver con respecto a una persona que no profesa mi religión, el hecho, o que profesa mi religión. Si es alguien de mi credo, pues yo voy a decir de que esa persona tiene mayor credibilidad. ¿Por qué? Porque si yo soy bueno, esa persona también va a ser buena. Ya pasamos muchos años desde aquellos finales de los 70 en Costa Rica, donde el 92, 93% de la población era católica. Actualmente hay un vario tinto en cuanto a eso, e inclusive un grupo importante de personas que no tienen una creencia religiosa. ¿Cómo vamos a tratar a ellos? La ideología, ¿creen ustedes que por ejemplo un juez, una jueza contencioso administrativo va a resolver igual un caso si tiene que determinar la propiedad de un inmueble del Estado siendo de izquierda o siendo de derecha? Las leyes que están dictando ahora en la Asamblea Legislativa con respecto al recurso hídrico, los principios que tenga cada uno a partir de la ideología van a verificarle si resuelve en uno u otro sitio. Y vean que no estamos hablando de corrupción, estamos hablando de que yo considero profundamente que debe haber un libre mercado y a partir de ahí, si me toca resolver el caso de Uber, voy a tener una posición o voy a tener otra diferente, sin que esto, es más, con la misma ley, con el mismo marco jurídico, puedo tener dos respuestas diferentes por no otra cosa que mis concepciones y mis mitos. La cultura, cada uno tenemos una serie de valores culturales muy diferentes aunque vivamos en una misma nación. La familia, bueno aquí veo algunos que pueden haber leído aquella cartilla de Paco y Lola, ¿se acuerdan? Mamá, amasa la masa y papá lee el periódico. Esa familia se acabó hace años y eso más allá, si yo estoy de acuerdo o no, nuestra realidad es otra. ¿Cuántas madres solteras hay? Un montón, ¿quién las juzga? Nadie, las valoramos, las respetamos, las admiramos tremendamente. ¿Cuántos no han tenido de familia? Un tío, una abuela, ya esa familia. Entonces, a partir de mi familia yo voy a juzgar un montón de cosas. Si yo soy un juez de familia y tuve un núcleo familiar diverso, a la hora de resolver voy a tener criterios muy diferentes. La clase social, vean, les cuento un ridículo que yo hice algunos años, creo que mis alumnos, algunos que me honran con estar acá me han escuchado este cuento. Yo empezaba a ser juez, no, auxiliar en Pavas y llego a tomar una declaración y cuando estaba tomando la declaración viene una señora muy alterada y me dice quiero poner una denuncia porque me robaron la casa. Yo era un estudiante, estaba empezando a estudiar Derecho y pues a veces la prepotencia es tremenda. Y yo decía, ay no, no le pueden robar la casa, la casa es un bien inmueble y por lo tanto es una usurpación, usted está equivocada señor, usted no le robaron la casa. Y me dice, ¿cómo que no? Sí señor, me la robaron, ponga ahí que me robaron la casa. Y le digo, no, ya entiendo, fue el menaje de casa lo que le robaron. No, no, me robaron la casa. Y le digo, señora, no le pueden robar la casa. Y me dice, sí, mi ex esposo vino con un carro, se llevó las latas de la casa y se las llevó, se llevó toda la casa. Y yo dije, pucha, sí se robaron la casa. Qué maravilla. ¿Por qué? Porque he tenido la dicha de que mi concepción de casa es totalmente diferente a la de esa señora. Mi casa no era susceptible de ser llevada en latas a una… Pero yo tenía que resolverle el caso. Y claro, yo tenía una preconcepción de lo que era una casa o no. Vean que no es un asunto de corrupción, es una cuestión de limitación. ¿De qué? De que somos como caballos y solamente vemos un espectro. ¿Cuál? El que crecí. Otro cuento bastante rápido en cuanto al nivel de la clase, o sea, que no tiene nada que ver con corrupción. Por cierto, de esto yo lo hablaba en una clase de la escuela judicial y me salió el compañero que era el de la historia. Un juez que había vivido una vida promedio, había estudiado en una universidad privada y le había ido bien, ya se graduó, muy estudioso, muy trabajador, una persona muy correcta. Lo mandan de juez de pensiones alimentarias en Bribri y él llega y como era tan trabajador y con mucho sentido de hacer las cosas bien, empieza a revisar los expedientes y se da cuenta que las pensiones eran de 40 y 50 mil colones. Y él dice, ¿qué es esto? ¿Cómo una familia puede vivir con 50 mil colones? Entonces, yo gasto eso en una noche, una salida con mi pareja, ¿cuánto gastamos? Una comida, son 30 mil, 40 mil colones, no puede ser. Y de oficio, buscando la justicia, le impone a todos el doble, 80, 100 mil colones, duplica todas las pensiones. En un mes se habían suicidado tres personas, tres deudores alimentarios. Claro, eso no salió en los medios de comunicación porque, por cuestión de género. De hecho, yo estaba contando esa historia y salió, sí profesor, fui yo el que me pasó eso, no fueron tres, fueron dos. Y yo, ah bueno, está bien, cuéntanos. Pero él lo hizo por buena voluntad y ya luego interioriza la realidad de esa zona socioeconómica y se da cuenta que los 50 mil colones no los pagaban. Ellos llegaban con matas de guineos, llegaban con productos, salen a la familia, eran padres sumamente responsables, pero que económicamente no tenían recursos y tan responsables que cuando tienen que pagar el doble y no tienen cómo, se quitan la vida. Es una persona corrupta, no es que no sabía, estaba juzgando a partir de sus valores. Lo mismo hemos escuchado en pensiones alimentarias, cuando uno tiene que resolver casos de pensiones alimentarias, por ejemplo, de gente de Romo, Cerescazú y esa gente que tiene muy buenos recursos. Entonces le dice la señora, es que yo quiero que mantenga mi nivel de vida, yo voy a, mi hijo va a que le peinen el pelo, vamos dos veces por año a Orlando, a ver a Miki y además con dos millones de colores no me alcanza. ¿Qué dice uno que tiene un salario muy inferior? No, no puede ser, eso es demasiada plata, demasiada plata para quien envidioso, o sea, no lo juzgue a partir de su realidad, júzguelo a partir de otra realidad. La educación también, eso va a marcar mucho, si es una persona más educada a otra, a partir cómo va a resolver. Los valores, tenemos valores muy diferentes, aunque ustedes no lo crean, no tenemos los mismos valores, lo que nosotros consideramos bueno o malo es muy diverso. Además, en una sociedad con doble moral, como la que tenemos, pues encontramos que una cosa es lo que decimos, de la boca para afuera y la que hacemos en nuestra vida privada, pero juzgamos con esos criterios fuertes, estrictos, que consideramos todos deberían temer, pero yo no vivo. Ustedes saben, por ejemplo, que en Costa Rica hay más de 100 mil abortos por año y ahora van ustedes a escuchar en esta etapa preelectoral que el tema de vida es importantísimo y que no hay que permitir, es más, por ahí salió hace poco la conferencia episcopal diciendo que se debía quitar el aborto terapéutico, que es una barbaridad, barbaridad lo que dicen esa gente. O sea, pero vean que a partir de mis valores yo quiero imponer una serie de cuestiones, aspectos de principios, de moral, afecta mucho. Es más, los mismos gustos y preferencias que puede tener una persona, puede afectar mis temores, mis miedos, todo eso lo tengo y lo tenemos todos y tenemos que entenderlo para que a la hora que resolvamos no vayamos a cometer injusticias. Entonces, es inevitable que todas las personas que nos encontramos hoy aquí en este auditorio tengamos mitos, prejuicios, preconcepciones. Si hemos sido víctimas de un grupo social, consideramos y generalizamos, decimos, bueno, a mí me asaltaron mexicanos. Entonces, los mexicanos son y todos son iguales y cuando yo tengo al frente a un mexicano que debo solo juzgar, y digo mexicano, colombiano, panameño, nicaragüense, o sea, aquí se trata de juzgar a todos por una parte y eso es algo que tenemos. Y no lo estamos haciendo de mala voluntad, creemos que nuestra experiencia es sumamente valiosa y que tenemos que ponerla al servicio de la justicia. La Coca-Cola no ha pagado esta declaración, es que me pareció de esas propagandas excelentes que tienen ellos. La Coca-Cola no ha pagado esta declaración, es que me pareció de la justicia. La Coca-Cola no ha pagado esta declaración, es que me pareció de la justicia. La Coca-Cola no ha pagado esta declaración, es que me pareció de la justicia. La Coca-Cola no ha pagado esta declaración, es que me pareció de la justicia. Sin prejuicio, hacemos un mundo más feliz. La Coca-Cola no ha pagado esta declaración, es que me pareció de la justicia. La Coca-Cola no ha pagado esta declaración, es que me pareció de la justicia. La Coca-Cola no ha pagado esta declaración, es que me pareció de la justicia. La Coca-Cola no ha pagado esta declaración, es que me pareció de la justicia. La Coca-Cola no ha pagado esta declaración, es que me pareció de la justicia. Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Este señor, pues bueno, lo mismo puede ser un jockey, que puede ser, no sé, un animador, de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa. Le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. Bueno, soy Santi, tengo curro. y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. No soy ni agresivo, ni indolento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ondó, tengo un grado superior de Telecomunicaciones Informáticas. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado como la juventud. ¡Vamos! 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 Ahora no pago nada de esto. A todos nos ha pasado. Yo tengo el privilegio de tener dos patria, nací en Colombia, crecí, espero morir acá en Costa Rica y no pocas veces tengo que responder que no soy narcotraficante, no pocas veces. Y cada vez que rechazo un café porque no me gusta el café, me dicen, pero ¿qué clase colombiano que no toma café? No, tampoco bailo cumbia. O sea, pero tienen esas ideas, todos tenemos esas ideas de que si pertenecemos a un grupo debemos tener las mismas características y ahí cometemos enormes injusticias. O sea, y esto es terrible porque son estas personas las que estamos juzgando, son estas personas las que se van a juzgar. Y aquí no es poco común en donde que una persona, por ejemplo, tenga un tatuaje, ya sea visto con algún grado de recelo. Y esto ha llegado a tal punto que está normativizado en el Poder Judicial ya que es prohibido tener tatuajes en zonas visibles, no te contratan si tienes tatuaje. ¿Por qué? A los hombres no podemos tener pelo largo, por eso yo me lo corto así, porque no nos dejan tener pelo largo. O sea, a Jesús nunca lo hubieran contratado en el Poder Judicial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos prejuicios, consideramos que una forma de vestir, que una forma, que un tatuaje me va a definir, que si yo tengo un piercing me puede definir. Y esto es algo muy delicado porque lo hacemos a la hora de resolver, porque cuando tenemos una prisión preventiva y vemos que esa persona es de otra nacionalidad, podemos tener una tendencia a generalizar y dictar más gravosamente porque es otra persona, porque tú, digamos, tener antecedentes, si estamos en un derecho penal de acto, si no de autor, no podríamos darnos ese lujo. Tenemos que preguntarnos ahora cuáles son nuestros perjuicios, todos tenemos, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son aquellos criterios que ni siquiera nosotros entendemos por qué? ¿Por qué las personas nos tienden a dar mayor fe o credibilidad de entrada? Eso es algo que nos debemos preguntar. Ahora, ¿para qué nos sirve? Veamos casos concretos, no quiero que lo dejemos ahí como simplemente una charla de café. Estos todos son casos de la vida real que he tenido la oportunidad de ir documentando en diferentes cursos. Este, una persona juzgadora era liguista, no sé si todavía hayan liguistas, creo que eran unos seguidores de un equipo de fútbol que se llama Liga Deportiva de la Juelencia, que era liguista de corazón y que resulta que le toca juzgar a una persona de la ultramorada que había hecho unos daños. Y que lo primero que dice es que esto es una chusma. Yo que he ido a partidos de fútbol, tengo la experiencia que gente muy violenta. Entró quedando. O sea, ya ahí estamos mal. A partir de… Y vea que no tiene que ver con corrupción. Él cree que efectivamente su experiencia le va a ser de mucho valor para resolver eso en el caso particular, porque como ha estado en estadios y ha visto a algunos participar en estos grupos, comportarse de manera violenta, todos lo van a hacer. ¿Cómo se va a resolver eso? Este también, inclusive una persona de mucho cariño para mí, 10 años llevaba tratando de quedar embarazada por todos los métodos posibles y no pudo. Y le llega un caso de aborto procurado. Una mujer que cuando se dio cuenta que estaba embarazada procedió a abortar de una manera bastante grosera. Y ella lo primero que me dice, ¿cómo es posible que Dios le dé a ella la oportunidad de ser madre? Hace eso y yo no he podido. Y tenía en sus manos juzgar a esa persona. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que inhibirse. La tenemos que recusar. Por ejemplo, a mí me han robado dos veces el vehículo en mi vida personal con armas de fuego y todo. Soy un salado. Dos veces me han robado el carro. Y yo tengo que juzgar robo de vehículos. ¿Qué pasa? Me inhibo. ¿Por qué? O la persona que ha sido víctima de un delito sexual. De hecho, en uno de esos que me robaron el vehículo, años después, como siete años después, llego, me voy a sentar en el estrado. Admito, no había visto el expediente. Normalmente uno no lo ve antes de llegar a juicio. La defensora levanta la mano sumamente enojada y hasta grosera conmigo. Empieza a decir, qué irresponsabilidad, qué corrupto el juez Serrano que está ahí juzgando este caso. Y usted se debe inhibir y no sé qué. Yo lo recuso porque… Yo, pero… Y una insultada. ¿Qué será? Entonces, empieza a decir que el defendido, que estaba por robo de vehículos, me había robado a mí un vehículo. En la certificación de juzgamientos aparecía yo como ofendido, que hacía muchos años a él lo habían condenado por haberme robado el vehículo. Y entonces dice, usted no puede ver este juicio porque usted fue ofendido a él. Digo, no le voy a poner más de la máxima, o sea, no puedo. Pero ven, lógicamente en ese caso tuve que inhibirme. Pero, ¿por qué era un ofendido en particular? Podemos resolver otros casos que nos hayan afectado. ¿Cómo hacemos en un caso como estos? Esto es de un caso de una compañera jueza de Liberia, que también ella había trabajado en una finca en donde eran muy reconocidos en la zona por ser muy esclavistas, inclusive era la palabra que utilizó. Ella cuando se hace jueza tiene que resolver casos de esa gente, digamos, de ese mismo patrón. Y decía, yo sé cómo son ellos, tienen razón. Es más, en el sentido contrario, recuerdo otro caso para que vean, es que eso pasa con mucha frecuencia. La jueza era la hija de una gente que tenía una finca que contrataba, eran como unas piñeras, entonces contrataba a mucha gente. Y ella decía que los trabajadores se iban a emborracharse el día que les pagaban y se desaparecían del lugar de trabajo por uno o dos días. Y que entre ellos se tapaban para sus declaraciones. A partir de esa experiencia, en su juventud, cada caso que les llegaba decía, mire, yo sé esto. Es más, por ahí no está, he oído a jueces de tránsito decir esto, y creo que todos lo diríamos. Un accidente entre un vehículo y un taxi, ¿quién tiene la culpa? Taxis, son unos bestias, vean cómo manejan. O sea, pero eso es lo que nosotros pensamos. Tenemos esa idea general de que los taxistas tienden a ser un poco arbitrarios, groseros y demás a la hora de manejar. Y yo tengo que resolver un caso de eso, porque alguien lo tiene que resolver. Entonces, ahí es donde esto debemos verlo. Esto fue muy impresionante porque hasta generó una… También, por eso es que yo creo, y es una de las cosas que les voy a proponer, que todos nosotros tengamos la valentía de enfrentarnos a nuestros prejuicios para poder resolverlos. La primera vez que yo vi un caso en donde los padres le ponían pensión a sus hijos, mi respuesta fue muy visceral, fue qué barbaridad. ¿Cómo es posible que los padres tengan que pedirle judicialmente a sus hijos una pensión? Me parece increíble y ojalá que la ley le ponga todo, o sea, que le dé una buena pensión a esos pobres padres. Y luego me decían, pero ¿por qué dice eso? Y le digo, porque es una barbaridad, es una obligación de uno, es un principio ético. O sea, mis padres me dieron de comer, yo soy quien soy por mis padres. ¿Cómo es posible que los padres… Que yo espere que mis papás me pidan. Más bien, se debe sentir uno mal si los papás le piden a uno algo. Uno se lo debe dar antes de que ellos expresen una necesidad. Y decían, pero es que así no son los papás. Parece que yo tuve la gran fortuna de tener dos padres, a los cuales siento ese agradecimiento. Y me contaban un ejemplo en particular en cómo un muchacho deja embarazada a la muchacha y cuando le cuenta de su embarazo le dice, mira, yo no estoy preparado para ser papá. Cuando nazca me dice, es para conocerlo. Efectivamente lo llama y le dice, este es su hijo, le llevo unas cajas de leche, inclusive cajas de leche normales, no para niños, y se desapareció de la vida. Él se hace un futbolista famoso, ganando bastante dinero, y ahí el papá viene y le pone una pensión. Ah, yo dije, sí, entonces yo lo estoy juzgando a partir de mi historia de vida. Parece que ciertos hijos le pidan pensión al papá, perdón, al revés, que ciertos papás le pidan pensión a los hijos, puede tener otras aristas. Entonces, vean cómo, si nosotros lo vemos, únicamente, exclusivamente, desde mis anteojos, desde mi arista, desde mis ojos, pues podemos llegar a otra solución. Esto me pasó con, por cierto, una jueza que considero es de las mejores con las que he tenido el privilegio de trabajar. Ella estaba tomando la prueba, estaba tomando la, o sea, taipeando la prueba. Yo estaba presidiendo, llega un testigo, lo voy a juramentar, y me dice, yo soy ateo, no creo en Dios. Ah, bueno, entonces, usted promete decir verdad, dice, sí, está bien, se sienta. Empieza a declarar cosas importantes para el juicio, la veo a ella, no tomo nada. Y yo, 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 tome prueba. Yo, es importante lo que se dice. No creen en Dios, es capaz de decir cualquier cosa. Porque ella era una persona, es más, ella cada vez que iba al trabajo, pasaba antes a misa. Entonces, alguien que no creyera en Dios, no le creía nada. Era capaz de decir, el que no tenía temor a Dios. No creo que una persona, por creer o no en Dios, va a ser más o menos creíble. Lo que les decía, y si fui víctima de tocamientos, de abusos, y si yo sufro violencia doméstica en la casa, y soy juez de violencia doméstica, voy a resolver igual. ¿Qué hago? Esta charla, la última vez que la di, por cierto, fue en la zona sur, no sé si don Jeffrey estaba, y cuando terminé de darla, el magistrado Luis Guillermo Rivas se me acercó y me contó esta anécdota. Él era parte de un tribunal colegiado penal y pues lamentablemente uno de los que integraban, su hijo estaba metido en drogas y pues murió por una sobredosis. Ya se fue el tiempo de licencia y demás y cuando llegó, lamentablemente, estas cosas del destino, el primer juicio que llevaron fue por venta de drogas. Todo el procedimiento normal, había mucha prueba, había precompra, judiciales y todo lo demás, y había que condenar. La pena por venta de drogas es de 8 a 20 años de prisión. Y era la primera vez, era venta al menudeo. Y cuando termina el… ¿Y dónde está John? No me ha mostrado nada todavía. ¿Estamos bien todavía? Tiempo. Y cuando termina el juicio, dice él, hay que ponerle 20 años de prisión. ¿20? ¿Por qué el máximo? Dice, ¿cómo que vea lo que está haciendo? Esta gente está acabando con nuestra sociedad. Hay que dar un mensaje claro para que esta gente no… Dice, mire, pues la primera vez, 8 años es más… Es más, 8 años es una pena muy alta. No, en este… ¿Cuál es la grabante acá para ponerle el máximo? Dice, que ellos le están vendiendo droga a un montón de personas. Está hablando de su realidad. Y vean, lo está diciendo con el corazón de padre destrozado. Pero no es el llamado a juzgar, no es el más prudente en ese momento. ¿Qué debemos hacer? ¿Debo yo retirarme del proceso? ¿Debo yo ver el proceso? ¿Cómo resolvemos eso? Pues no solamente es presentar el problema. Creo que también es importante dar algunos lineamientos de lo que podemos hacer nosotros. Y si bien es cierto, como les decía, he dirigido la charla desde el punto de vista de los jugadores, que nos afecta a todos como sociedad, que nosotros como abogados y abogadas vamos a tener que enfrentar a la judicatura, vamos a tener que pedirle a ellos o muchos de ustedes van a llegar o son parte de la judicatura, pues resulta muy importante. Pero creo que para todos, en nuestras vidas cotidianas, tenemos que tener la fortaleza de ir más allá de las apariencias, de lo que creemos, de ese juzgamiento rápido que tenemos. Hoy, por ejemplo, piensen en esto. Hoy hay un juez o una jueza de este país que está resolviendo la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público en contra de Juan Carlos Bolaños. ¿Alguien ha visto ese expediente? ¿Ha visto las pruebas? ¿Quiénes ordenarían la prisión preventiva? Hipócritas, levante la mano. Sería algo como instantáneo. ¿Por qué? Porque él llegó a un punto de leproso en la sociedad, o sea, actualmente es el malo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué resolvemos en ese caso? Hay una preconcepción social de que él es casi que el demonio, que si alguien tiene una foto con él, ya es malo. Y resulta que le están solicitando la prisión preventiva. Y si usted no ordena la prisión preventiva, la fuerza mediática va a hacer que usted, jueza, jueza de este país, salga en primera plana el lunes totalmente cuestionado de por qué no hizo eso. Y vea que en esta discusión no hemos hablado de pruebas, en esta discusión no hemos hablado de la solicitud de los peligros procesales del artículo 239 del Código Procesal Penal. ¿Hemos hablado de qué? De lo que socialmente creemos, de que ese leproso debe estar en prisión. Es más, los comentarios que he escuchado esta mañana es ¿pero por qué solamente seis meses de prisión preventiva? En este momento alguien tiene la responsabilidad de fallar, no por lo que quiere la gente, no para la gradería, tiene que resolver con respecto a las pruebas, porque ese juez independiente que no va a responder a los intereses de las… Es que eso ni siquiera sería justicia, puede ser hasta venganza, eso ya es casi que un odio colectivo. Esa, el señor Juan Carlos Bolaños, a quien no conozco, no lo he visto, ni me he montado de helicóptero, él tiene derecho a un debido proceso. Y será verdad, podrá tenerlo, podrá tener un proceso. Y aquí es así, pero esto ya sería para otro tema bastante amplio, que sería la relación entre los juicios mediáticos y el juicio real. O sea, y esto es más, en su familia me imagino que tendrán que discutirlo a cada rato cuando, como uno es abogado, entonces le vienen a decir ¿cómo es posible, qué barbaridad, que no hayan dejado en prisión a tal? Atropelló a un muchacho en la carretera, a un ciclista, y no le dejó en prisión, un montón de corruptos. Yo tengo un chat de compañeros del colegio, viera todo lo que me dicen, a mí cada vez que hay una cuestión de esa me llueve, es que no sé qué, corruptos. Y nadie vio el expediente, nadie sabe una prueba de eso. Es más, les aseguro que muchos de los que opinan de manera muy airada, solamente leyeron el título de la noticia, ni siquiera leyeron el contenido. Y así piden que se resuelva de una u otra manera. ¿Cómo hacemos con la persona? ¿Cómo va a resolver? Porque al fin y al cabo les dije, ese juez, esa jueza, es un ser humano que depende de su salario para tener frijolitos en la casa. Y si no falla, como supuestamente quiere el pueblo, según la voz populis, puede verse inmiscuido en cuestionamientos fuertes, en su ética o su moral, porque no falló como supuestamente debe ser. Vea lo delicado de todo esto. Y el día de mañana, ¿quién dice que no podemos ser nosotros los que estamos en esa silla en donde queremos una persona independiente que está al frente y diga, mi resuelve, no hay pruebas, por más de que la gente me odie en este caso? Lo estoy tomando de ejemplo, no sé si hay o no hay pruebas, en realidad no tengo ni idea, pero es un caso en el cual hay presiones externas, y eso es lo que tenemos que visualizar, más allá del propio expediente, más allá de la ley y más allá de la Constitución. Y esa persona tiene que fallar a partir de eso. Claro, y es que viera que a veces uno siente unas ganas de ser el paladín de la justicia tremenda. Yo voy a resolver esto, esperen, vean, yo voy a ponerme una flor en el ojal. ¿Cómo? Resolviendo como todos quieren, y voy a salir a regañarlo y verá qué bien. Una vez en Pérez Celedón, con un compañero juez que ya está pensionado de la vieja escuela, una violación, hechos muy desagradables, no hubo, había prueba. ¿Qué pasa cuando no hay prueba suficiente? La ley dice que hay que aplicar el individuo pro reo y absolver. Entonces, él le da toda la explicación jurídica de por qué había que absolver. Termina, apaga el micrófono, nada tonto, apaga el micrófono y dice, pero nosotros sabemos que fue usted, nosotros estamos, usted no nos engañó, no crea que nosotros nos tragamos el cuento, ¿qué le pasa? Y termina con una frase así, lapidaria, y dice, y recuerde que en el cielo no hay indubio. Le pega eso y dice, ay, uno se queda así como asustado, o sea, porque queremos ser eso, o sea, los salvadores de todo eso, pero no, ¿y quién lo manda? O sea, ¿acaso uno es un papá regañador? No, el Estado no hace eso, el Estado resuelve conforme a derecho. Soluciones. Primero, muy importante, podemos nosotros esperar que las personas juzgadoras sean totalmente limpios, asépticos, que lleguen sin ningún mito, preconcepción y demás. No, es imposible, ni porque desde el nacimiento lo tengamos en una burbuja, esa persona solo va a conocer la burbuja y va a analizarlo a partir, inclusive desde su perspectiva distorsionada que le da la burbuja. No lo hay. Tenemos personas, es que cualquiera puede ser, todos somos, cualquiera podemos llegar a esa posición. Primero, conocernos a nosotros mismos, ¿qué me afecta? ¿qué no afecta? Entonces, voy a poner a pensar, bueno, ay, a mí este tema de los secuestros me parece tan grave, ¿cómo negocian con la vida de una persona? Que yo tengo que ser cuidadoso, puedo ser mucho más inquisidor por mi relación, por lo que yo siento de eso, por lo que yo considero de eso. Yo tuve un tío que lo secuestraba, entonces, yo con ese tema tengo algún tipo de sentimiento. En cuanto a la droga, yo pienso que siendo adultos que se maten como les dé la gana, métanse lo que quieran, pero son mis creencias. Yo ya cuando, ah, bueno, y yo digo, sí, los taxistas, o lo que dicen por ahí, yo no lo he dicho, es más, yo no lo creo, pero ustedes habrán escuchado el prejuicio social que hay que las mujeres manejan mal. ¿Han escuchado eso? O no, solo yo. Todos los días, es más, les gritan a las mujeres, el machismo, ¡ay, qué estás haciendo! Y las mujeres van conduciendo, normal, tranquilo, pero les gritan. ¿Cómo hacemos? Primero determinar, ay, mire, sí, yo creo que, yo pienso que las mujeres manejan mal, ¿por qué? No tengo ninguna prueba, simplemente me lo dijeron y yo me lo creí. A partir de eso, y ya yo, apoderándome del prejuicio, puedo dar un paso adelante. Sin eso, eso es fundamental, sin eso no llegamos a ningún lado. Segundo, identifico quién soy yo, de dónde vengo, cuál es mi cultura, mi religión, mis valores, mis principios, qué es lo que yo creo, ¿por qué es que yo digo que me opongo al aborto? Porque yo nací de padres que tienen esas creencias religiosas. ¿Hay algún otro elemento? Yo he hecho un análisis profundo, objetivo del tema por el cual yo me opongo a eso, o a mí me dijeron que yo me tenía que oponer. Resulta que mi padre era taxista, entonces yo me opongo a todo lo que salga del monopolio del taxismo. O sea, yo tengo que saber de dónde absorbí yo el conocimiento a lo largo de toda mi vida y a partir de ahí entender cuáles son mis circunstancias. Y saber que si entonces a mí me robaron, a mí me pasó algo, a mí fui víctima de alguna injusticia laboral, fui víctima de violencia doméstica, yo me he divorciado siete veces en la vida y me he ido bastante mal. Entonces, a partir de ahí saber cómo resolver. Y de eso que no hablamos de la infidelidad, eso es otro tema. Entonces, ya cuando yo tengo claramente establecido en un cajón cuáles son mis mitos, mis preconcepciones y todas esas circunstancias personales, las desvinculo del proceso y digo, bueno, esto no va a ser lo que resuelva. Lo que voy a resolver es mis conocimientos, mis principios y valores, desde el punto de vista más objetivo posible, en aplicación e interpretación de la ley. Y no voy a salirme de ahí. Mi partido político, el de mis padres, mi equipo de fútbol, eso lo voy a dejar aquí, en otro lado. Cuando salga a mi casa me lo llevaré, pero mientras que yo esté resolviendo este caso, a las personas no las voy a juzgar por su raza, por su condición, por su pelo, por su tatuaje o por sus aretes. Lo voy a juzgar por lo que es, no por su ropa. Luego, actuemos con honestidad con las partes. Eso quiere decir que si hay un elemento que yo considero que me pueda afectar, debo decirlo, no debo ocultarlo. Y manifestarle a las partes, mire, resulta de que en este caso en particular yo fui víctima de trata de personas y tengo que juzgar eso. Si las partes consideran que yo puedo juzgarlo, lo voy a hacer. Y si no, me voy a separar. Yo he hecho viajes con este imputado y quiero saber si ustedes están o no de acuerdo con que yo resuelva esta causa. O sea, tengo que ser honesto. O sea, y es más, y en muchos casos yo me tengo que separar y decir, mire, no, realmente tengo una inadversión terrible por los violadores de menores de edad. Y no puedo, yo no puedo resolver eso. Yo soy una persona equilibrada para poder resolver eso. Pero no es que esté loca, no. Es que yo no puedo, no soy un buen juzgador de este caso en particular. Y si yo me acabo de divorciar porque mi esposa fue infiel conmigo, pues no vaya a juzgar en ese momento otro caso por infidelidad, porque usted está alterado y posiblemente no sea el más idóneo para hacerlo. Entonces, esa honestidad de decir las cosas como son, creo que es algo que engrandecería mucho a todo el sistema y a nosotros mismos cuando podamos empoderarnos de estos mitos al hacerlo. Solamente las pruebas son las que juzgan en un caso, nada más. Si hay pruebas, se resuelve en ese sentido, si no aplicaremos la ley. No puedo complementar los vacíos que tengo con mi conocimiento privado. Eso genera una afectación. Y por más noble que sea ese conocimiento, es totalmente inadecuado utilizarlo. Creer que porque esa persona es de determinada tendencia religiosa, política, ideológica y que por eso va a tener tales o cuales valores o no los tiene, es ni más ni menos que un prejuicio. Tenemos que ser sensibles también, entender las limitaciones, la igualdad en realidad como tal, debemos entender una proporcionalidad, ese principio desde un piano de darle a la justicia, darle a cada cual lo que corresponda y eso no quiere decirle dar a todo lo mismo, sino darle proporcionalmente según sus necesidades y según diga la ley. Debo yo ser muy sensible ante esos temas para saber a quién se le debe dar, a quién no, quién está en una posición de vulnerabilidad y por lo tanto se debe tratar de manera proporcional. La objetividad no es una meta, es también algo que se va alcanzando, que se va buscando, que debemos tenerla como esa estrella a la cual debemos alcanzar, hay que apuntar a las estrellas para matar el águila, eso es un poco la objetividad. Y por último, capacitarnos, estudiar, leer, abrir nuestra mente una y otra vez, no nos queda otra. Cada vez es una obligación que tenemos nosotros en todos los momentos de la vida, la realidad cambia a una velocidad vertiginosa, tenemos que estar muy al tanto de lo que está sucediendo para poder resolver los casos como corresponde. Y si nosotros hemos tomado como forma de vida esta profesión tan hermosa como es el derecho, pues deben saber que tenemos la obligación ética, moral y profesional de estar todos los días aprendiendo de todo. Y el hecho que ustedes estén aquí un sábado por la tarde y no se hayan dormido es una muy buena señal. Muchas gracias por haberme escuchado.